Música Mis amigos se prendió el cerro Un plato de Quido Paloma Aunque no bailaba Música Saludos Ximena Música Este es Rosola Polvadera Este es Tejido Paloma Para el mundo Música Y la felicitación por los 15 años Después de ver cómo sale Música 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 Saludos a la señora Alejandrina Después de nuestra amiga Señor Vera Música 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 Mariana Padilla Felicita a las cumpleañeras Y Curvina Salud para Ati Yordina Y Chávez Las Amigos allá Que andan por Kilgore Música 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 Vuelve, 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 vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Saludos para mi compa, el mundo del parque de Erick Martínez hasta se va de la dente Saludos para mi compa, mucho de todas las que se quedan para allá de Monterrey ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Saludos, hermanos Saludos, hermanos Música 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 Vamos a brindar por la dicha, la salud y la felicidad de nuestras princesas Música Luz Música Música Por supuesto, hablamos con mucho cariño a Emily y a Jimena que hoy llegaron a sus 15 y 16 años respectivamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jorge Sánchez. Gracias. 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 ¡Saldés! Saluditela bueno mi compa. Ahorita nos echamos un choc. Ánimo. Mi compa bueno. El rancho de la victoria que también se vino a acompañarnos. Y toda la raza que andan por acá estarán acompañándonos. Bienvenidos. Ánimo. Y de la familia que anda Está bien contento, mi compa Adiós, saludos a la gente que nos mira en pantalla Mi amigo Dale, ganó la risa ¿Para quién, oiga? Para las quinceañeras Eso, chinga Ánimo Bueno, si queremos ver la mordida del pastel Que no se me explodan las quinceañeras La que tenía la probada del pastel Pero mérdenle directo ahí a una pieza Ángale, gracias El pastel de nuestra querida Elena, pues bueno, gracias a los padrinos Que nos trajeron Estos enormes detalles Hasta el equipo paloma Un saludo hasta la Norte Carolina Para Yanet Y toda la gente que anda por allá Es parte de su familia De aquí del equipo paloma Juan García Para el amigo Damien Herrera Estos dones con Pablo Don Marcos Que anda pero con todas las pilas Ya me rieron por acá, mire Aquí no bastamos diez horas Saludos para todos los amigos Para todos Para las nietas Que se me pasan muy felices Dele chingana Claro que si don Marcos Bailamos con barrenas Bueno, pues Oiga, aquí hay un montón de nietas don Marcos Oiga Cada año hace fiestas aquí usted Estos salieron buenos para Producir Vamos a hacer un rancho Ándale Vamos a mandar saludos también A la familia que nos había pedido Particular a la gente de aquí de Paloma Ángela Por acá nuestra amiga Paloma Que hoy ha estado de dama de compañía de las quinceañeras Ángela 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 Paloma Estos son los enemigos Víctor Hoy le pusimos falta en el banquete En el baile se recupera mi amigo Víctor Nos falta también la mesa de postres Es lo que sigue mi gente Saludos para Paulino Tobar Y para la señora Rosalba También nos llega un saludo Para Don Marcos De parte de su hija Desde Norte Carolina María Herrera Gracias a nuestra amiga María Herrera Que también a cada rato nos invita aquí a Paloma Y bueno Tenemos a la abuelita de las quinceañeras Señora Linda Le manda muchos saludos Su hija María Herrera Y también le manda muchos saludos A Don Marcos Desde Norte Carolina Nos está mirando Igualmente para ellos Le manda un saludo Que Dios me despide Los proteja Y siempre Algún día Los tengamos aquí Con nosotros Y unas fiestas aquí en el rancho Y ellos por allá Perdiéndose Todas las bebidas Así tocó la vida Exactamente Algún día Que se nos siga pasando muy bonito A disfrutar de la fiesta Así es Que Dios me despide ¿Hermina la edición? ¡Suscríbete alài! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver los amigos que vienen desde tierras lejanas mis hermanos un saludo para mis hermanas que están en Carolina del Norte y la de Houston ¿cómo se llama? 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 la cuñada también está de este lado y acá está tu sobrina también su sobrina y el más alcahuete de todos el que anda haciendo el desorden aquí en Palomas mi compadito que se la pasen a todos ánimo ánimo mis amigos ahora sí se llegó el momento de abrir la mesa de muestras estos niños me estuvo muy bueno ya llegó un round entonces está bien a nuestra querida Gimena a nuestra querida Gimena a abrir la mesa de postre inicialmente ya la abrieron estos pequeñines a los de Gimena y a dos y a dos les pones nos vamos pones los pones los pones que ya está acá pones de los guantes de Dinosauros de Dinosauros de Dinosauros Palomas de Dinosauros de Dinosauros de Dinosauros de Dinosauros de Dinosauros de Dinosauros aquí en Palomas no duerme hay un montón de chamacos y chamacas ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amazandra Guevara! ¡Saludos también para Magui Mireles Moreno! ¡Abelipio Moreno! ¡Y la gente que nos mira allá en la Ciudad de México! ¡Saludos! ¡La gente que nos mira allá por Sinaloa! ¡Saludos! Bueno mis amigos, ahí quedó la tradicional mesa de postres. Bueno, ahí quedó la mordida de parte de Emily. Se van a acabar el pastel en puras probadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Apeneante! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vaya paquilla de la mano de la mano de la waga! ¡Voing! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video